bienvenidos acá a un vídeo más en este canal ya que pues así es la vida de un chapín cuando no hay agua en la localidad se busca donde tiene que ver qué hacer entonces ahí está con la él y la b y la melanie hola aquí nos estamos remojando nuestros calores pues la verdad que así es eso sí cierto porque cuando no hay agua buscar los ríos y todos los ríos estaban llenos el día de estos días nosotros aquí andamos donde es propiedad privada casi que no el muchachón que nos está grabando nos hizo a favor de pues prestar nos van sus lavaderos porque nosotros así que todos los días estamos ocupados los lavaderos y pues teníamos la ropa y como digamos en este río es largo va para abajo para la aldea pero cada quien tiene su lavadero entonces ahí se puede ocasionar algunos problemas y llega a otras personas de fuera va algo que te mate en el de la aldea de abajo al rito todos estaban bien en fila y tal vez este es el lavadero ponerle que yo lo puse yo quiero lavar en este vamos y llegó a incomodar como que no pero bien conseguimos hasta por aquí filipinas se llama un sanjoncito y pues yo pues estamos terminando de lavar me está tendrán de lavar ya es de mi mi oberoncito ya no hay pintura lo bueno es que sale rápido así y verán y que es más rápido lavar en el río que la pila o qué es más rápido lavar en aquí en el río que en la pila o qué sí se puede lavar la chamarra porque es más amplia no va no sabe una cosa me volé una uña pero que es natural o puestas yo me puse uñas y entonces estaba lavando salió volando la uña para que no se desgajó el otro esa es la cosa que yo dije vaya que no se fuera con todo me ha pasado pero por eso dejo un tiempo ahí y ahí se me pasa se pasan los dolores todo pasa en esta vida bueno amigos estamos aquí ahí está Adriana sentadita porque vieron que Adriana no se puede estar ahí dándose el gusto de estar va de bañar que bañarse porque todavía pues tiene ahí un poquito de moquitos pero ya es menos ve ya tiene madura la toma para que vean que si es cierto pues si para que vean que sirve es el avocati si Adriana está ya quisiera estar metida ahí estaba llorando estaba ahí va lo que hice solo le lave el cuerpecito ahí ven los piecitos y le digo agarra unos pescaditos solo porque en fin eh para que dejara lavar digo si pero vean aquí ya estamos ya casi dando los últimos lavando los últimos toques final así como este mi edredoncito ya lo cambié le eché un poquito de suavitel ahí están estilándose para irlos llevarlos al teléfono pues ahorita estamos ya estamos este pedimos favor que nos vinieran a dejar porque como traíamos un montón de bañitos y en moto pues es un complicado pero si estamos en escasez de agua pero primero de estos días agua y luz agua y luz o sea energía más bien mira amigos como es que estamos grabando esos videos no me pregunten porque en cualquier ratito que alguien tiene carga por ahí vamos a cargar el teléfono vamos a molestarlos yo por eso tenía yo hice los videos un domingo van y ese día pues se nos fue la energía y ya me quedé yo ya no pude grabar lo demás y al día siguiente no los publique pues hasta el día de hoy estoy comenzando hoy que es martes va y también con la señal pues la señal es lo que está afectando también cuando llueve ah mamá ahorita sí está suelito esto pero son cosas de la naturaleza pero todo ahí botó Ramadá si si la verdad que si ahí tiene una enfrente usted desgajado desgajado lo hizo este palo ay desgajado pero lo bonito es de que existen los ríos pero no hay lavadero si mira para abajo si hay donde hay lavado pero no hay lavadera esto es porque uno lo ha traído pues o sea va a contar sus dolores pero dice que el gusto y gusto va pero yo por lucirlas un tiempo pero ya cuando me empiezan así como que aburre ya empiezo a levantar donde ya no las dejan hacer sus cositas bien porque eso atrasa creo sí pero lo que es cocina ni nada sólo es cuando uno va a lavar hay que tener cuidado pero ya una pila de la casa no 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 me incomodaban pero aquí terminamos vamos melani porque también ya nos dio hambre tienes hambre de triana porque mejor salgan por allá y vayan a dar la vuelta y ustedes hicieron camino ahí creo yo nosotros buscamos dónde bajar y a la una de la tarde ya ya es tarde ya se hambre dijo ya hay hambre pero como que que hizo el sol va para tener para que esto no se quede para allá o allá pasémosle para allá o que les ha quedado bueno aquí tenemos el pollito del pollito aquí mira mi amas trae que venga se parece en el campo la vida es más sabrosa hay que un coco y hoy se lo tomó no no me lo has tomado ah pero el otro sí ah sí aquí la tomamos coco y si quiere más allá hay más gracias gracias vos solo de subir al palo a la melani ni más que yo ahí se los voy a botar le dije yo no tengas pena que ahí ahí nos subimos así que chilera vos que te gusta el campo melani aquí no hay mucho ruido como allá donde viven a mi me gusta vos yo siempre le digo que me gustaría vivir en un lugar así ajá por la por la tranquilidad por más tanta bulla ahí donde ya estoy la bulla la moto los carros no y como ahí a veces trabaja mi mano ahí está todo el día hay bulla pero cambia aquí solo la bulla de los pajaritos el cantar el cantar el despertar con los pajaritos ah trece ahí ahí sale con hojito vamos a comer Adriana no lo quitan ay espérate no ponelo a cámara ahí no chica Adriana usted está acostándote de una vez a dormir como aquí está fresco la sombra por eso un caracolito se recuerdan los tiempos ajá cuando uno se albaba vos y las almejas ya no hay va ya no como en el tiempo se perdían la gente era rico bueno amigos miren este es nuestro menú menú poquito recién salido ay las piernonas que estaba ahí después de la lavadita Melania comé da hambre da hambre aquí hay frijolitos usted diga cuando yo trabajo me da más hambre así dijo un cuate ahí así dice cuando yo trabajo me da más hambre no dice cierto querés este pedazo o pierna este la pierna si vos ay que rico los frijoles ahí hay un palito de ticuchis ajá si vos pero todos estos ustedes lo han sembrado si no lo hace solo solo monte sin hace sol no pero bueno yo pienso que son de otros o no si uno lo hace ah bueno porque la mentalidad de uno es de que cuando viene a lavar pues le pega al sol si no hay sombra también ya está el otro lavadero atrás de ustedes cada buena sombra gracias por por traernos a prestarnos aquí tú tú tu espacio invadimos a los bosques todos andamos viendo dónde nos vamos a remojar o a lavar porque a lo que más acumula ropa como todos los días y todas las leas están todos los cantones también o sea que esta vez no sólo fue que el departamento de nosotros que afectó aunque fue el otro departamento también estamos comiendo con adrianita lo bueno que yo digo media vez tengo ropa limpia pero los trastes vos faltan digas no crees que yo tengo ahí a la casa ay no ahí sí que tengo trastes solo porque no pude meterme el bañón detrás no que ya lo metía el bañón detrás y lavarlos pero en el río siento que no es correcto lavar los trastes bueno yo pienso así va tenemos amor y pero es feo eso estar así incómodo si no tienen una gota de agua y que se le puede hacer rebuscar la tortillón a ver malaya así en su casa y calientita mira adriana recién salía el comal y de color es amarillo no es amarillo y las tortillas de maíz camagua así es la tortilla la melani vamos a hacer algún día vamos a hacer un almuerzo pero vamos a estar torteando yo tengo mi comal yo tengo mi comal ahí pero como estoy haciendo unas cositas ahí no he podido usar mi comal porque quiero quiero tener un hipoietón afuera está rico el chile no yo sí también el que está atrás de cámara le vamos a dar un sustaco gracias gracias el chilito nunca hace falta soy poco para comer chile pero ahorita ves está rico bueno nosotros vamos a seguir aquí comiendo amigos bendiciones y gracias por vernos ahí día con día adiós adiós tuli adiós tuli adiós tuli adiós tuli